Y le seguimos avanzando con más musiquitas, saludos para Francisco Mendoza por el apoyo aquí. Le seguimos avanzando con LD&E. ¿Cómo dice, compa Haifi? Ya se la saben, los golié, para toda la gente que dice que no traemos corridos ahí para que le vean. Y ráscale, compa Johnny. Y dice... Ya le pegué, de Culiacán a Tijuana pastel, en cuenta y no sé que les golié. Toda la roja está pagada de los mochis a tu yeh. Por Mexicali y Teca yo también, comida china para el que sabré. Los 8000 que paguen por el producto, ya lo doblé. La transportamos por cambio también, 800 mil dos calles pa' que. Pero ese dinero es fácil cuando la verdad está en 100. Cuando esa hojita pega todo bien, pues de un tiro solo hago sí. Si no tome, no la reparte, siempre te hago cada seis. O siete días, mire, no se ve. Hasta de cambio solo cobre seis. Solo una semana pasa y mi dinero ya cuadré. Ráscale, compa Johnny, puro audio y por la empresa Music. Es la sana, la verga. La muevo bien, asunto para que no me caché. Hasta mi nombre cambio cada mes. Pues mucha gente ya ha caído, pero yo aquí sigo bien. Conta contigo dentro del pretén, feliz se paga pa' que no paren. El producto ya va fluyendo por las calles de defensa. Esto no es fácil, aunque sí se ve, pues una falla no se puede hacer. La fruta ya está bachando, pero nada que me ven. Ya le pegué. De Culejana, Tijuana, pasé. Después de Los Ángeles, godié. Toda la roya está pagada de los mochis aquí. Por Mexicali, Teca, Teca, bien. Comida china para el que sabe. Los ocho mil que paguen con el producto ya los guayé. Ya se la sabe con la empresa Music, claro que sí. A ver. Compa, a ver. Ahí está, puro lo, grupo accional ahí les va a Brasil, pa' que vean. Claro que sí. Ahí está, 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 ahí está